Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Ha ganado América 1 por 0 frente al Deporte Estolima y de eso nos vamos a referir en estos poquitos minutos. Antes quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal del Supercombo del Deporte. Vaya a YouTube, escribe Supercombo del Deporte, ahí aparece nuestro canal. En la campanita le hace clip para que se suscriba totalmente gratis y cuando subamos contenido le aparecen las notificaciones. 1 por 0, gol de Christian Barrios, ganó América. Ganó bien, me parece que América hoy no ha hecho un brillante partido, es la verdad. Estamos esperando ese brillante partido del América, además porque tiene la nómina, tiene el plantel como para hacerlo. Pero hoy ganó bien y le ha ganado un buen equipo. Eso es importante acotarle o acotarle a todos ustedes que Deporte Estolima siempre es un equipo competitivo, es un equipo protagonista del campeonato. Y hoy, aunque nos quedó faltando algo de ese deporte Estolima habitual, sobre todo en la parte ofensiva, no le podemos quitar méritos a lo que es la victoria del conjunto Escarlata. Mejoró América en la segunda parte, mejora América en la segunda parte. Creo que las variantes le cayeron bien al equipo de Polilla da Silva. Hoy arrancó Ramos en la formación titular en lugar de Holgado, que está lesionado, tampoco estuvo Balanta. En el medio campo apareció Franco Leiz, el argentino, para reemplazarlo. Creo que cumplió un aceptable compromiso. Y en el segundo tiempo vinieron las variantes. Ingresó Gómez por Ramos, hizo cosas interesantes. En pocos minutos hizo más que Adrián Ramos, en la verdad, tuvo oportunidad de anotar. Y digamos que América en el segundo tiempo tuvo la posibilidad inclusive de aumentar el marcador, de pronto para terminar un poquito más tranquilo con el 2-0. Aunque América realmente nunca sufrió el partido, en la segunda parte pensábamos una reacción del cuadro del profesor González. Y nunca apareció. A pesar de que hizo alguna variante, la verdad, esas posibilidades nunca aparecieron. En el primer tiempo tuvo algunas opciones con López, el uruguayo, el atacante uruguayo. Y respondió muy bien Soto, que creo que en los dos partidos en que le ha tocado tapar ha hecho un buen balance, buen nivel para Soto. Ya seguramente para el siguiente partido estará Graterol, el portero venezolano que ha estado en la eliminatoria. Y a pesar de ese buen partido, pues todos sabemos que el del buen partido de Soto, todos sabemos que Graterol es el portero titular. Ha ganado América y lo más importante es que América al sumar tres puntos más en la tabla de posiciones, llega al segundo lugar en la tabla y le faltan dos partidos todavía por jugar. Dos partidos que están postergados y América fácilmente podría llegar al primer lugar de la tabla de posiciones. El global, el balance general, pues digamos que América ha hecho un buen partido, aceptable partido. Reitero, no es un brillante partido. Y América ha superado al deporte de Tolima sin ningún tipo de dificultad. Reitero que en la primera parte de pronto hizo más el deporte de Tolima por inquietar a la América. Pero en el segundo tiempo yo creo que América fue superior al cuadro tolimense. Particularmente espero más del América, a pesar de que es segundo hoy en la tabla. Numéricamente no hay nada que criticarle al equipo de Polilla da Silva, que le faltan partidos como para llegar al liderato. En la parte numérica, en la tabla de posiciones, nada para criticar. Pero en la parte futbolística yo sí espero más un poco del América. Espero encontrarme con un América que tenga una mejor posesión de pelota. Por momento se ve del medio hacia adelante. En algunos apartes, ese América que nosotros queremos ver. Hoy apareció nuevamente Christian Barrios como la salvación, por decirlo así. Cada vez que aparece Christian Barrios es para convertir un gol o para desequilibrar o para pasar una pelota de gol. Digamos que defensivamente América respondió cuando lo atacó el deporte de Tolima. Palacios ingresó en la segunda parte. Y creo que lo negativo para América en estos dos partidos que ha ganado frente a Jaguares y frente a Deporte de Tolima son los jugadores lesionados. América ha perdido dos jugadores frente a Jaguares, Holgado y Balanta. Y hoy pierde a Candelo y pierde a Christian Barrios. No sé la lesión de Christian Barrios si sea tan delicada como para no jugar el próximo fin de semana. Pero estamos hablando de cuatro jugadores muy importantes para América para los siguientes compromisos. Una victoria que llaman los historiadores pírrica. Porque a pesar de ganar los tres puntos, América ha perdido jugadores importantes para las siguientes batallas. Próximo partido frente al cuadro deportivo Pereira. Recibimos sus comentarios aquí en el canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.